Argentina en Noticias Nueva planta de la Serenísima en Córdoba Se levantará en la localidad cordobesa de Las Varillas desde donde se atenderá la demanda regional y externa La planta está en plena construcción, estará funcionando en el 2011 y tendrá una capacidad de procesamiento diario de 700.000 litros de leche Para la Argentina comienza una etapa de enorme visibilidad política a nivel mundial Lo afirmó Jorge Arguello, embajador argentino ante Naciones Unidas al destacar el papel que jugará nuestro país en la presidencia del grupo de los 77 más China Tengamos en cuenta que vamos a presidir un bloque que tiene 132 países sobre un universo de 192 Es claramente el bloque de la mayoría Todo lo que tenga que ver con las cuestiones de desarrollo, con las cuestiones de presupuesto con las cuestiones de género y derechos humanos, con el comercio sur-sur con la reformulación de la arquitectura financiera del mundo El mundo pasa por el grupo de los 77 más China Así que bueno, Argentina a cargo de esa presidencia va a tener una muy alta visibilidad La Argentina no necesita endeudarse Lo afirmó el ministro de Economía, Amado Boudou al descartar la posibilidad de que el país tome dinero en el mercado internacional para pagar vencimiento de la deuda Me parece que el primer dato relevante es que Argentina no lo necesita Entonces es un instrumento que tiene disponible y utilizará en la medida que sea conveniente Pero me parece que en Argentina hubo un debate muy fuerte por el tema de utilización de reservas en enero y febrero de este año 2010 Me parece también que quedó muy claro que la decisión de la presidenta de utilizar reservas era el camino correcto Fue un camino que permitió a Argentina seguir desendedándose hacer la mejor utilización posible de los instrumentos disponibles Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar